En Flejes y Embalajes Industriales somos líderes en productos para empaque y embalaje. Película grado alimenticio para uso en carnes, pescado, quesos, repostería, frutas y verduras. Y también bolsa para el alto vacío en sus múltiples presentaciones. 25 años de experiencia nos respaldan, sirviendo a la comarca lagunera de Coahuila y Durango, así como a Chihuahua y Nuevo León.